¡Suscríbete! Pero en doce meses estaréis solos. ¿Era el mejor chocolatero de todo Siria? Esto está increíble. Dios mío, deliciosos. Dile a papá que tengo una idea. No sabéis lo que tenéis entre manos. Su chocolate es el mejor, lo juro. Todos hemos colaborado para reunir un préstamo comunitario. Es como un regalo de Navidad atrasado. ¡Qué pasada de sitio! Hacía todo esto desde su cocina. Increíble. Esto es como un sueño. Ahora que eres una celebridad local, ¿cómo llevas tanta atención? Nos honra. No tenemos palabras. No somos amigos. Hermanos. No somos amigos. No somos amigos. No somos amigos. 5ON3. Tus amigos.